Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com en el que vamos a hablar del comando tamaño de imagen. Seguramente hay pocos comandos de Photoshop tan básicos, tan necesarios y tan mal comprendidos como el de tamaño de imagen. Y precisamente por eso vamos a ver en profundidad cómo se usa. En este tutorial voy a utilizar la última versión de Photoshop, CC 2017, pero todo lo que se explica es válido para el resto de las versiones, aunque el aspecto del cuadro tamaño de imagen puede variar ligeramente de unas a otras. Cuando abrimos imagen tamaño de imagen nos encontramos en la parte superior un número que nos dice cuánto ocupará el documento cuando lo guardemos en disco duro. Inmediatamente debajo viene otra leyenda que dice dimensiones y ahí podemos ver cuántos píxeles de ancho y cuántos de alto tiene el documento que está abierto. Si seguimos bajando nos encontramos con otro par de números que corresponden a la altura y la anchura y ahí la cosa se empieza a liar un poco porque si las dimensiones de la imagen son las que pone arriba en dimensiones es posible que no entendamos porque la anchura y la altura no se corresponden con esas mismas dimensiones. La respuesta está justo debajo en el siguiente número que viene marcado como resolución. Si vamos cambiando el valor de resolución veremos que anchura y altura cambian aunque no cambien los píxeles que viene en dimensiones. Para terminar de liarlo todo un poquito más el comportamiento de los números y la relación entre ellos varía dependiendo de si tenemos la marquita de remuestrear activada o desactivada. En fin, todo esto es un poco lioso y en el tutorial de hoy voy a tratar de aclarar qué significa cada uno de estos números y cómo se relacionan entre sí para que podáis utilizar tamaño de imagen con total control y eficiencia sin deteriorar la calidad de vuestras fotografías. Vamos a fijarnos lo primero de todo en el apartado de dimensiones. Esta fotografía que vemos en pantalla fue tomada con una cámara de formato completo de 21 megapíxeles. Cuando abro el cuadro de tamaño de imagen me dice que las dimensiones de la imagen son de 3744 píxeles por 5616. Si echáis la cuenta veréis que el resultado de multiplicar una dimensión por la otra da 21 millones de píxeles. Es decir, la resolución del sensor de la cámara de 21 megapíxeles. El píxel es algo muy muy pequeño. El sensor de una cámara de formato completo mide 24 por 36 milímetros. Si su resolución es de 21 megapíxeles significa que en los 36 milímetros de ancho el sensor tiene 5616 píxeles. Por supuesto, el ojo no puede distinguirlos porque cada píxel mide unas pocas micras, unas 6,5 en este caso. En cada milímetro hay 156 píxeles 24336 en un milímetro cuadrado. Vamos ahora a bajar hasta anchura y altura. Al abrir el cuadro de tamaño de imagen para mi cámara de 21 megapíxeles me da una anchura de 39 centímetros, una altura de 59. Ese sería el tamaño de la fotografía si yo quisiera, por ejemplo, imprimirla. Ahora bien, si quitamos la marca de remuestrear y cambiamos el número que aparece en resolución, la anchura y la altura van a variar. Si en resolución en lugar de 240 ponemos 300, la anchura y la altura disminuyen. Sin embargo, si en lugar de 300 ponemos 150, la anchura y la altura van a incrementarse al doble. ¿Pero por qué pasa esto? Para explicaroslo, pensad por un momento que los píxeles son como soldaditos. Cada píxel es un soldadito y están todos perfectamente formados como en un desfile en filas y columnas, como si fueran a desfilar por la plaza roja. Todos muy muy apretaditos unos a otros. Así formados, codo con codo, estos soldaditos píxeles van a ocupar un espacio determinado dentro de la plaza. Para verlo más gráficamente, fijaros en estos soldaditos que bien podrían ser nuestros píxeles formados apretadamente uno junto a otro. Ocupan una determinada dimensión. Pero, ¿qué es lo que pasa si ahora les mando que extiendan un brazo lateralmente y se coloquen todos a esa distancia respecto a su compañero de al lado? Inmediatamente, el espacio ocupado por el pelotón de soldaditos píxeles va a aumentar. Tenemos exactamente el mismo número de soldados, pero se han separado y por eso ahora ocupan una superficie mayor. Si ahora les digo que extiendan no uno, sino los dos brazos para separarse más de sus compañeros, pasarán a necesitar aún más espacio, pero está claro que el número de soldaditos no ha cambiado. siguen siendo los mismos. Pues bien, esa separación de los píxeles unos de otros es lo que llamamos resolución. La resolución normalmente se expresa en píxeles por pulgada o PPP. Cuando actúo sobre el cuadro de resolución lo que estoy haciendo es decirle a Photoshop que en cada pulgada de la fotografía se metan más o menos píxeles. Lo que tenéis que aprender es que no todas las resoluciones sirven para lo mismo. Si voy a imprimir una fotografía a un tamaño normal, lo más aconsejable es que la resolución se ponga a 300 o 240 píxeles por pulgada, de modo que aunque tenga muy cerca la fotografía no llegaré nunca a ver esos píxeles que componen la imagen. Por el contrario, una resolución de 72 o 96 puntos por pulgada será perfecta para ver una imagen en la pantalla del ordenador o de un dispositivo móvil, pero si la imprimiera sobre papel a esa resolución veríamos cómo la imagen se pixela porque los píxeles son demasiado grandes y nuestro ojo puede percibirlos y con ello se desvanece la ilusión de que estamos ante una imagen de tonos y formas continuas. Se empieza a apreciar la realidad que hay detrás de la fotografía digital que no es otra que una malla de cuadraditos llenos de puntos que tienen distintos colores o tonalidades de gris. Mientras que mantenga la casilla Remuestrear no seleccionada, mi documento va a tener siempre el mismo número de píxeles, el que viene arriba donde pone dimensiones. Lo único que va a ocurrir es que esos píxeles totales se van a distribuir de una manera o de otra con mayor o menor resolución. También tenéis que tener en cuenta que mientras que Remuestrear no esté seleccionado, lo que Photoshop denomina tamaño de la imagen, es decir, lo que ocupa en el disco duro cuando lo guardamos, va a permanecer inalterable. Es lógico, volviendo a nuestro ejemplo anterior, si cinco soldaditos juntos pesaban 350 kilos, cuando se ponen un poco más separados unos de otros, seguirán pesando 350 kilos. Con la fotografía pasa lo mismo. Una imagen de 20 megas seguirá pesando 20 megas independientemente de que cambiemos su resolución a 300 puntos por pulgada, a 72 o a 150 puntos por pulgada. Entonces os preguntaréis qué pasa cuando Remuestreamos la imagen. Vamos ahora a ver qué es lo que pasa cuando seleccionamos el cuadradito de Remuestrear. Es muy importante que tengáis en cuenta que en el momento que la imagen se remuestrea, deja de ser la imagen original captada por el sensor de la cámara y puede perder calidad, mucha o poca dependiendo de lo que hagamos con ella. A pesar de todo, hay multitud de ocasiones en las que tenemos que remuestrear las imágenes. Vamos a ver cuándo. Uno de los casos más habituales es cuando deseamos poner nuestra imagen en internet y necesitamos no sólo que se adapte a un menor tamaño, sino que además queremos que pese menos. En ese caso, marcaremos el cuadro Remuestrear, ajustaremos la resolución de salida a 72 o 96 puntos por pulgada, que son resoluciones perfectamente válidas para visualizar una imagen en pantalla, y luego le pondremos la anchura que deseamos que tenga la imagen. Por ejemplo, las fotografías que aparecen en fotógrafo digital tienen 700 píxeles de ancho, así que yo aquí voy a poner 700 píxeles y ya está. Fijaros que ahora el número de píxeles que aparecen en dimensiones es menor, muy lejos de los 5600 por 3700 que teníamos al principio, y además, si miramos el tamaño, también se ha reducido significativamente. El caso opuesto sería si quisiéramos imprimir una imagen por encima de su tamaño original. Pongamos que quiero imprimir esta fotografía a 100 centímetros de ancho. Pero es importante que os quede claro que no hay más leña que la que arde, ni más píxeles que los píxeles que capta el sensor cuando hacemos la fotografía. Es decir, si tu cámara tiene 21 millones de píxeles, esos son los que hay. A partir de ahí, el resto serán inventados y la calidad de la imagen se resentirá negativamente. Tanto cuando ampliamos como cuando reducimos la imagen de muestreado, Photoshop nos ofrece en este desplegable una serie de opciones, unas más indicadas para ampliaciones y otras para reducciones, unas pensadas para mantener al máximo el detalle y otras para que las transiciones sean más suaves. No hay una regla de oro sobre cuál es mejor utilizar, por lo que cuando llegue el momento tendréis que hacer pruebas para ver la que mejores resultados ofrece para cada fotografía. Espero que todo lo dicho en este tutorial os resulte de utilidad y os aclare cómo funciona tamaño de imagen, ya que serán muchas, muchas las ocasiones en las que tendréis que usar esta herramienta.